Estamos de vuelta con más noticias gracias por continuar con nosotros hay preocupación en los entes municipales por el nivel de el río tutelar de los cartagüeños el río la vieja pero también por el río cauca los niveles están muy bajitos y esto quiere decir por supuesto que se podría decretar una emergencia en los próximos días. A hoy la situación que se presenta con el nivel de los ríos que atraviesan la ciudad de Cartago es realmente alarmante las cuotas son bajas y aunque aún no han llegado al punto de generar racionamiento en el municipio si es de tener cuidado. Ahora nosotros estamos en alerta no solamente por la escasez de agua que se está presentando no solamente en la región sino a nivel nacional sino también por los incendios forestales. Estamos mirando por ejemplo el río cauca que aquí en el puente de Anacaro nos está dando un nivel de 50 centímetros el río la vieja tiene un nivel aproximado de 40 centímetros entonces la preocupación es bastante. Solo va a ser unas recomendaciones a la ciudadanía que cuando vayan a estos paseos de olla ahora que ya se están terminando pues las festividades decembrinas porque es hasta ahora este puente de reyes pues básicamente no confían ser mucho al entrar al río. De pronto ellos pensarán que porque están bajitos pueden hacerlo pero eso puede traer consecuencias nefastas si no se actúa con mucha precaución. Nuestro río tutelar presenta una considerable disminución la cual incluso se puede evidenciar por eso es factible hacer el llamado a la ciudadanía para que seamos responsables con el uso del agua buscando evitar entrar en una crisis como la que ya viven otras localidades como el caso del municipio de Anzerma Nuevo. Vamos a pasar a otras informaciones ahí en conformidad por las obras que se ejecutaron en el sector de la isleta en este pulmón de la ciudad de Cartago las obras que se efectuaron allí por parte de la administración pasada de Álvaro Carrillo en cuanto a la iluminación y la mejora de los andenes según los líderes que siempre han estado al pendiente del parque no quedaron satisfechos. Aunque la obra que dejó en el sector de la isleta el exalcalde Álvaro Carrillo fue una muy buena labor, no colmó las expectativas de los líderes comunales que se han preocupado por este parque, pues para ellos quedó inconcluso el trabajo que allí se realizó. Realmente para los trabajos del parque de isleta estamos muy intranquilos porque quedaron hechas a la ligera e inconclusos. El pavimento era un pavimento grueso con buena capa de cemento y ahora quedó más angóstico, con más arena que cemento. De ahí que cuando uno baja hacia el centro uno ve que los bordes están rotos. Yo creo que esas bandenas no duran más de tres meses. En fin, eso quedó mal hecho porque desafortunadamente no hubo seguimiento, no hubo veedoría. A pesar de que en Cartago hay muchos veedores, pero son veedores de bolsillo. Para este reconocido líder social, el sector que fue intervenido con luminarias le faltó acortar las distancias entre una y otra. La emisión quedó muy inconclusa y quedó con mucha distancia. Incluso que donde la gente sienta esas bancas quedaron hechas también a la ligera, eso las van a despicar y las van a romper para hacer la varilla. Las esperanzas están puestas en el nuevo alcalde Carlos Andrés Londoño, quien había anunciado en campaña que la isleta debe ser recuperada. Y con esta información nosotros llegamos a la parte final del Evidentes. A ustedes mil gracias por acompañarnos en CNC Noticias Central. Estaremos de regreso el próximo martes, si Dios lo permite, en punto de las 6.30 con CNC Noticias Matinal. Les deseamos una feliz noche y un feliz puente festivo para todos. Les deseamos una feliz noche y un feliz puente festivo para todos.